¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza El programa de Pautos L donde nos dedicamos a conversar sobre lo ocurrido en esta semana relacionada con videojuegos Soy Snow, junto a mí me acompañan Metaru y Tenecan, ¿cómo están chicos? Todo bien, todo bien Como día miércoles Aquí estoy teniendo 30X años, doliéndome la espalda, quedándome dormido Soy la viva, la viva imagen de todos esos memes De 30 años Te ríes los memes de 30 hasta que cumples 30 Yo digo, está guay, ahora me dio sueño, me estoy estudiando Si departamos nomás, por favor, que te tomaron Oye, ya, ¿quién quiere partir? ¿De qué? Yo parto, yo parto, yo parto, yo parto Sí, que parto el Tenecan, que parto el Tenecan Esta semana me lucí con las noticias Ya, dale Pero que pasa el Tenecan mejor Las noticias buenas primero Vamos, la semana en orden, la semana en orden, la semana en orden Vamos en orden, ya Oye, durante la semana Durante la semana he leído una cantidad de barrabasadas Impresionante con respecto al último reporte De Square Enix Y sé que lo chistoso es como que Literalmente cada medio Cada medio eligió interpretar los números Y esta noticia como se les dio la gana Leí titulares que decían Square Enix está yendo la quiebra Square Enix lo pierde todo Square Enix declara que Final Fantasy XVI fue un fracaso Square Enix no se decide si Final Fantasy XVI fue un éxito o un fracaso Como, literalmente, cada medio eligió Como interpretar esta hueá como quiso ¿Cuál es la noticia dura? La noticia dura es la siguiente En términos de net sales De ventas netas Hubo un incremento Esto es del año fiscal 2020 Primer cuarto Primer cuarto Y el año fiscal correspondiente al periodo entre abril y julio del 2023 El incremento en ventas Relacionado exclusivamente a Final Fantasy Pixel Remaster Y a Final Fantasy XVI Aumentó en 10.8 billones de yenes Que es un montón de plata Ahora, Square Enix Square Enix está en el medio del desarrollo de muchos juegos Como ustedes sabrán Está a punto de lanzar Bueno, ya salió el Final Fantasy XVI hace un mes, más o menos Está todavía desarrollando la versión para PC La versión para Xbox Está trabajando en Final Fantasy VII Rebirth Está trabajando en Kingdom Hearts 4 Está trabajando en un montón de cosas Que son además títulos grandes Entonces, eso llevó a que los costos operativos de la empresa Mostraron un déficit de 11.4 billones Que es menos de lo que están ganando en este momento Claro, pero la gente, insisto, interpretó esto como quiso Entonces, la verdad es que no hay un... No es que la empresa se esté yendo a la quiebra No es que los títulos hayan sido un fracaso Y de hecho, me parece que esto no refleja el total de las ventas Que ha tenido Final Fantasy XVI hasta el momento Sino que todavía falta Todavía falta mucho Entonces, dime ¿Tenís los números de cuánto vendió? Porque yo, uno de los reportes que yo leí Es que Final Fantasy XVI vendió básicamente 3 millones de unidades 3 millones en una semana, me parece Y no han vuelto a sacar los números de Final Fantasy XVI ¿Por qué? Yo creo que es porque están esperando a sacar la versión de PC Para después, para seguir hablando de números ¿Cachai? Porque el Final Fantasy XVI El Final Fantasy XVI debería llegar a PC a fin de año ¿Ya? Dijeron que iba a ser exclusivo de Play 5 solo por 6 meses Es decir, salió ahora en julio Para noviembre, diciembre ya debería estar llegando a PC Entonces, ¿qué pasa? Claro, sacaron ese primer reporte inicial de que sí, al juego le está viendo la raja Pero no han vuelto a hablar del juego En términos de ventas Solamente salió este reporte Que como digo, comprende desde abril hasta julio del 2023 Nada más Entonces, claro, como les digo Toda la gente que leyó esta noticia Que leyó estos reportes Interpretó la cuestión como quiso Y han salido noticias Súper alarmistas por todos lados Y yo encuentro que no es para tanto No es para nada tanto O sea Lo que sí La noticia siempre va a ser Que Square Enix está enojado con la cantidad de plata que hace Porque podría hacer más Y no saben por qué Obvio O sea, ese siempre es el titular y el clickbait Que está ahí Sí, el tema que en parte justifica que los proyectos que se estén haciendo Tengan un presupuesto a partir de los montos que ellos piensan que iban a generar Entonces por eso es como que Para ellos les duele un poco más el tema Porque proyectaron que iban a ganar cierta cantidad Si invertían tanto Y se dan cuenta que no es así Por lo tanto, invierten menos en otros juegos que se vengan Como es al final Sí, hay una noticia Aledaña, si se quiere No sé si esto fue una filtración No sé si esto fue un reportaje Pero por ahí salió en algún lado De que Square Enix dijo que se iba a enfocar más en juegos triple A Por lo menos este siguiente par de años Y eso tiene relación a los títulos que se vienen también Al Final Fantasy VII Rebirth A este, ¿cómo es que se llama? A Final Fantasy XVI para PC A Kingdom Hearts 4, etc, etc, etc Dejando de lado un poco lo que serían los juegos doble A Como serían los Octopus Traveler Los remakes del Tactics Soccer que salieron Los Pixel Remastered y todo ese tipo de cosas Sí, igual ahí También el drama viene porque Han salido varios reportes en todo caso De que el mercado móvil sigue siendo mayoría comparado con consolas y PC Abarcando el 60% Entonces si dentro de ese 40% tienen que luchar para poder generar ingresos Le está lo diendo más En vez de, por ejemplo, estar sacando su gacha para móviles Que eso le genera mucho más revenue porque hay inversión Bueno, va a haber que seguir evaluando los reportes de aquí al resto del año Como decía, esto es solamente de abril a julio Así que en dos o tres meses en mayo deberíamos tener un nuevo reporte Sí, y lo otro Es que de todas formas También sé que Square Enil va a quebrar porque es una multiempresa Lo que no genera empleo juego lo genera con otros medios Exactamente Oye, y bueno Moviendo un poco la noticia Resulta Que, bueno, el pato va a hablar de todo lo que tiene que ver con la EVO Pero se estuvo ahí anunciando uno de los dos personajes peruanos Que aparecieron esta semana para videojuegos El pato va a hablar de uno Pero justo después del anuncio de ese personaje Que como dije, lo vamos a conversar después Así, no sé si fue un asunto de horas Pero Overwatch anunció que también iba a incorporar un personaje peruano a sus filas Pero qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La verdad es que Overwatch 2 tiene harto público acá en Perú Esa es una de las razones por las que yo creo que anunciaron ese personaje en el otro juego también Que va a hablar el pato Pero este personaje llegaría el 10 de agosto Ya lanzaron el trailer Sería un personaje support Y se llama Hilari Que es básicamente Amanecer en Quechua Y bueno, estábamos ahí hablando del Hilari E Pero bueno A mí me decía Hilari Y lo primero que se me viene a la cabeza es la cancioncita Pero qué se le va a hacer Sería el personaje número 38 de Overwatch 2 Que es más que la cantidad de gente que lo está jugando en este momento Así que Seguimos El escándalo de la semana Ahí perdimos nuevamente Un esposo Gracias Oye Fuera webeo Tengo una competencia A ver ¿Quién hace que el pato prenda el micrófono para reírse? Fuera webeo Fuera de broma Qué increíble que hayan coincidido justo los dos anuncios ¿Cachai? Nosotros acá echamos la batalla de que Ahora Azucena haría echar unas peleitas ¿Cachai? A Isla A Isla A Isla Porque ahora están los dos países representados Y todo el rollo Y toda la cuestión La batalla pacífica Y la guerra pacífica ahí finalmente No Y lo peor de todo es que yo dije Bueno Si alguien nos saca un mod Para que Azucena Al ganar No diga Qué rica cola Si alguien nos contacta al PA ¿Cachai? Para que se saque esa línea Estamos Vayamos como continente Sí Bueno Termino de hablar de Azucena después Porque hay hartas cosas interesantes Relacionadas con ese anuncio en particular Este pasa Este pasa más desapercibido Si me preguntan a mí Si sería bueno que de repente Sacaran un personaje De repente Otro personaje Otro personaje latinoamericano En Valorant Estaría bueno Como para ahí A ir nivelando Ahora para balancear las cosas De Valorant Va a salir uno argentino Claro Un argentino ¿Cachai? ¿Cuánto disparo tiene? Sí ¿Y vos cuántas cosas? Qué weón ¿Por qué weón En Valorant? Un Elisir Un Elisir Un Elisir Ya Bueno Hablando de colaboraciones Muy interesante Lo que está pasando Con Mike The Gathering A nivel de Precisamente de colaboraciones Porque han sacado colaboraciones Con un montón de cuestiones Han anunciado 800.000 cosas Entre ellas Videojuegos Y es por eso que lo vamos a comentar Normalmente no comentamos Tantas cosas De relaciones con TcG Pero en este caso Me parece relevante Porque anunciaron Colaboraciones con Assassin's Creed Valhalla Y con Final Fantasy Y bueno Entre valientes También Relacionaron Sacaron una colaboración Con Doctor Who Y ya Como que Como que Por lo que he estado Viendo en el internet Estos últimos días También Como que el público De Mike The Gathering Está como menos Chato de las colaboraciones Nos están saliendo Memes De No sé Mike The Gathering Con Peppa Pig Mike The Gathering Con no sé Cualquier cosa ¿Cachai? Así que ya Es casi como un meme Un poco de De contexto El Magic Por lo general Está sacando Este tipo de colaborativos Que en el fondo Son como cartas Personalizables De De cartas que ya existen Porque surgió una polémica Inicialmente al respecto Que se llama Universe Beyond Y es como Un kit De ciertas cartas O también puede ser Un set Dependiendo Si es que Lo sacan al respecto O no Los cuales Tratan de Un poco Generar Mecánicas Relacionadas Obviamente Al juego Pero también Que tengan como un Trasfondo Al crossover Que están realizando A este colaborativo Y dentro De los Anuncios Que indicaron Al respecto Que lo tengo acá Que fue en el evento De la GenCon Es que Anunciaron Que iba a estar Para el Próximo año Ediciones Especiales Relacionadas Con Fallout 76 Y con Assassin's Creed Wow Y para El Subsiguiente Que sería Para el 2025 Anunciaron Que es Uno de esos Colaborativos Va a ser De Final Fantasy Sí Sí Ah Una pequeña Corrección Es Assassin's Creed En general No solo Assassin's Creed Valhalla Y en teoría Sería Final Fantasy En general También No solo El 16 Sí Igual Este es como El primer Año En los cuales Realizan Anuncios De ediciones De los próximos Tres Años Dos años Y medio Se podría decir Por lo general Como el anuncio De como Un año No Igual va de la mano En el hecho De que Ha ganado Tanta notoriedad Hace poco Se vendió una carta De Magic Como dos millones De dólares Sí Justamente La del único Anillo Sí El anillo Salió una colaboración Con el señor del anillo En los cuales Sacaron como ediciones De una Modelidad Que se llama Commander De los juegos De cartas Por lo tanto No son como Parte del De la standard Que se sigue Generalmente En Magic Y Una de esas cartas Que anunciaron Fue el anillo único Sacaron como Una colección De ediciones Especiales De este anillo único Que son Rediseño Dibujito especial Y uno de esos diseños Pero había Una carta De la niña único No La niña único Existe por docker Pero Hay ediciones Impresas De los cuales Una de esas Era el anillo único Que tenía como Ese Como una edición Exclusiva De los cuales Dejaron que era Como uno de uno Y esa edición Es la que llegó A evaluarse Por dos millones De dólares Sí Pues la compró Post Malone Por 2.6 Sí Porque La persona Que le salió Fue A un canadiense Si mal no me equivoco Y Justamente Todas Estaban Subastando Al que le saliera Se lo compró La carta Por X millón Y ahí empezó A aumentar Llegó hasta Un millón Y después Post Malone Dijo Dos millones Y esa fue La oferta mayor Con eso Te compré Una casa Te aseguráis Y todo Mira Dos puntos Dos millones De dólares En plata Chilena Son Fácilmente 1.6 Mil Millones De pesos De pesos Fácil ¿Qué haces con 1.8 Mil millones Eso es básicamente Un billón 1.8 billones De pesos Mil millones Mil millones Mil millones No sé Es mucha plata Ni siquiera No lo puedo Mil millones No Un billón No Un billón Gringo Un sillón De dólares Un millón De dólares Un millardo Un millardo Bueno Con esto Vamos llegando A mi penúltima Noticia Que es La noticia Más rara Y probablemente Casi Yo creo Que entra En la Categoría De noticia Corneta De la semana Y es que Sony Estaría En pos De licenciar Un feature O una especie Se podría Definir Como una Tecnología Si se quiere De simulación De olores Para Obviamente Consolas Playstation 5 Y que sería Correspondiente A esta era Que lo estarían Trabajando Para Para Los controles De Playstation 5 Y que Aparentemente Empezaría A funcionar Con Cartucho No No me queda 100% claro Como Como funcionaría Pero aparentemente El Inicio De esto Sería lo que Estuvimos hablando La semana Pasada De los controles De Xbox Que venían Con olor A pizza Olor A pie O semana Ante Pasada Pero bueno Sony Aparentemente Vio esto Empezó a trabajar En esto Y fue como Bueno Patentémoslo Y Vamos a ver En que se va Porque como que Recién Recién Es como que Está ahí la idea De hecho Hay un gráfico Y todo En la noticia Por si lo quieren ver Como que te muestra El canal de video Los canales De sonido Y los canales De aroma No sé 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 No va a funcionar Esto Pero bueno Me estáis diciendo Que esos controles Que ahora Probablemente tienen Olor a agua De vienesa Es un feature Va a ser Va a ser un feature En el futuro Y aparentemente Lo que Por lo que estaba leyendo Esto funcionaría Casi como Viste Viste en el cine Que hay una cuestión Que se llama 4DX Sí Es como que En algunos momentos Funciona En algunos momentos Como que para Exaltar una escena O algo así Te tira No sé Un chorrito de agua O se mueve La cuestión O algo En este caso Como que En algunas escenas Como que funcionaría O sea Que si yo mato Un zombie Puedo sacar Olor a vainilla Claro O por ejemplo Van a empezar A tener La silla gamer Que viene De fábrica Con olor a potos Claro Es un feature Eso se paga aparte Ah Pokeru Project Dicen los extraños cabros Saluditos Pokeru Buena Buena Pokeros Buena Pokeros No no están ni tantos Y si estamos acá Todos los miércoles A partir de las 7 de la tarde Recuerden Síganos también En todas las redes sociales Muy bien Muy bien Pasando la gorra Pasando la gorra Hay una pregunta Por Pokeru Pensando que está ahí En el chat ¿Qué olor debería tener Tu control? ¿Qué olores Podrían ser prominentes En un juego de Pokémon? Sí Por favor No digas Yapio Por favor No digas Yapio O Coliflor ¿Qué se te viene a la mente Cuando pensé En jugar un juego de Pokémon Con un simulador Dolores? Ay no No le di idea No le di idea Porque este video Es capaz de decir Te conozco Desgenerado Qué gratis Te conozco Por favor Pato Pato El escándalo De la semana Alfa no Oye Que estuvo Me le diga Mi sección de noticias Olora Pato mojado Dice Estos sonidos Están 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 ¿A qué querés Que huela Tu consola? Muy bien Muy bien Ya Entonces Esa sería Mi penúltima noticia Porque bueno La última Va a estar Un poco más Más No 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 Oye El foco Va a estar Más Rantito En Bonus Stage Presentando La música De Protocoría Así Que si Alcanzamos Le hacemos Ahí El Ride Si El Ride Shadow Legends Así es Así que Vámonos Con esto Le hago el paso A Pato A meter ¿Quién quiere Seguir? No Déjame 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 Pato ¿Me permites Esta pieza? Dale Gracias Yo también voy En orden Para no hacerte La vida más difícil Con el orden De las noticias Ahí en la pauta Oye Una de las noticias Que se hizo Bastante Llamativa En la semana Con respecto A Nintendo Aparte de Algo que va a hablar Pato En ratito Más Creo Que es sobre Tira el spoiler De lo que voy a hablar ¿O no? ¿Lo notaste? No Lo que se liberó Parte de los El reporte de ventas Que había tenido Nintendo En el último año fiscal Hablamos de eso Con número Uff Hay cosas Que uno sabía Que por ejemplo ¿Por qué no ha salido Un Mario Kart 8 O un Mario Kart 9? Y es porque Literalmente es uno De los títulos Más vendidos Que hay Pero otras cosas Es como Sorpresiva Onda Como uno de los Top 20 juegos Que salió De Más vendidos De la Nintendo Switch Es el Ring Fit Ring Fit Adventure Es que es ahí Que durante la pandemia Mucha gente Se lo compró Muchísima Cayó Cayó Así como Olí Olí Estar guardada Ahí está En polvo Cabrando polvo Yo lo traes Vi a alguien Que se completó El Den Ring Con el control Del Ring Fit Es la guay Más estúpida del mundo Pero es ¿Cachai? No es el control Más extraño Que he visto ¿Cachai? No No hablemos Del control De Ultra Hill No y ahora Se vienen los controles Con rolores Así que Estamos ahí Qué rico Quiero mi Ring Fit Pero con olor a pizza Cosa de De hacer ejercicio Y quedar Ediondo Ediondo A pepperoni Claro Muy bien Oye no Pero la verdadera noticia De la que iba a hablar Es que Aparentemente Nintendo registró Múltiples patentes Todas ellas Relacionadas Al Tears of the Kingdom Ya está Ahora Acá está Mirá Muchas de estas patentes Están relacionadas Están relacionadas En parte Al sistema De físicas Y al sistema De control De Los vehículos Que se pueden Crear En el juego ¿Cachai? Y varias mecánicas Como por ejemplo El Ultra Hand Y la fusión ¿Cachai? Ahora ¿Cachai? ¿Por qué Nintendo Ahora Estaría Estaría Patentando Estas mecánicas Y no Y no Antes Antes del lanzamiento Una de las razones Más lógicas Obviamente Es para evitar Los spoilers Porque obviamente Patentar estas cosas Antes del lanzamiento Del juego Es algo que Inmediatamente Daría pistas Sobre las cosas Que se podrían ver En el juego ¿Cachai? Aún así Como que Nintendo Básicamente Para la gente Que conoce Modelado 3D Estaría Tratando de Patentar Algo que es El equivalente Al parenting La mecánica De que Link No se mueva Cuando está Manejando un vehículo Eso es lo que Está tratando De patentar Nintendo En relación A A A A las mecánicas Que está Describiendo En estas patentes Una weá Que en realidad La patente En sí No impide Que otra gente Pueda implementar Mecánicas Similares No impide No está Inventando La rueda Aquí En otras cosas Ahí el pato No sé si el pato Me puede Como Apoyar un poco más Es que yo tengo Entendido además Que las mecánicas No son licenciables Es que Mira No es No es tanto La mec Mira ¿Cómo te lo explicó? En el fondo El caso más El caso más Conocido de esto Es cuando Namco Patentó Los juegos Auxiliares Que eran los Minijuegos Que tú podías jugar En la pantalla De carga Y hasta el año 2015 La gente No podía Implementar Estas mecánicas Porque básicamente Tenías que pagar La licencia De preyo Sí Sí Y obviamente Nadie lo va a hacer Y eventualmente Esta patente Expira el 2015 Y la gente Obviamente Por ejemplo Es lo que después Pudimos ver Que por ejemplo En Bayonetta Tú Mientras cargaba Un nivel Tú podías Practicar Y cosas así ¿Cachai? O que se muestre Por ejemplo Ahí Recuerdo Que cuando se liberó La patente Una comunidad Se dedicó a hacer Una jump Dedicada A los tiempos De carga Exacto Ahora De hecho Me acuerdo Precisamente Que El weón Que juega Juegos de fútbol En este podcast Me acuerdo Que claro Alrededor del 2015 Cuando empezaban A cargar los partidos Te dejaban Practicar penales Y ese tipo de cosas En los tiempos De carga Ahora Mira Para concluir Un poco la noticia En el fondo Lo que la patente Estas patentes Estarían tratando De resguardar Son las soluciones Que Nintendo tomó Para Implementar Estas mecánicas Y por qué digo Soluciones Y no mecánicas En sí Porque en el fondo Lo que alega la patente Es que Obviamente Tú puedes llegar A una solución Similar Con un resultado Similar Y eso no infringiría La patente La propiedad intelectual De Nintendo Porque en el fondo Como le dijo Tenecan Tú no puedes Tú no puedes Patentar una mecánica Tú no puedes Apetar Va a tentar Que si tú Apetas ir Para la derecha También ir Para la derecha ¿Cachai? Pero sí Por ejemplo Los cálculos Las configuraciones Que sí Tomó Nintendo ¿Cachai? Para generar Esos efectos Sí Eso sí Estaría Resguardado Ahora Que tú Hagas un juego Y que logrís Lo mejor Como otros juegos Han hecho Como el hecho De que tú Se vay Arriba de un auto Y que el personaje No No interactúe Con las físicas Del auto Mientras está ahí Arriba No es algo Que vaya a poder Patentar Porque existía Antes De ¿Cachai? Así que Eso Eso por un lado Con Nintendo La Como dije La noticia Sobre el reporte De venta De cosas Creo que Una noticia Aparte Y creo que Ninguno de nosotros La abuso Así que Lo dejó ahí Quiero que Van al agua No Pero Podemos Mencionarle De forma rápida De que Tal como dijo Metaru Nintendo La semana Entregó Reporte financiero De los cuales Indicaba No solamente Cómo le había ido En venta De videojuegos Sino que también En hardware Sí Sobre todo Por primera vez Por primera vez Si más no entiendo Si por primera vez En Desde el lanzamiento De la Switch Reportaron Una Una baja En las ventas Sí Reportaron Por lo general O sea Estaba ya teniendo Este año Una tendencia A la baja De la cantidad De consolas vendidas Pero Durante El Q3 De este año Que se supone Para Nintendo Es en el periodo De entre Abril A Junio O en realidad Hasta marzo Creo No hasta marzo Se vio un incremento Substancial De las ventas Infiriendo De que Las ventas Que se generaron Fue Por Principalmente El Tears of the Kingdom El Tears of the Kingdom Sí Es que Como para Para matar Esa no dice Rápido un poco También Porque Igual No es solamente Número Hay dos cosas Que uno puede Inferior De ahí De ese reporte Una Que de todos los juegos Que salen En este reporte Que de hecho Habla solamente Por ejemplo De todos los juegos First Party Que tiene Nintendo El único juego Que tiene Más ventas A nivel local Y por lo que me refiero A Japón En comparación Con las ventas A nivel global Es Splatoon 3 Sí 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 Por ese caso Conocido El único Y yo Estuve preguntando Y es porque Efectivamente En Japón Splatoon 3 Es lo más grande ¿Cachai? Boquita En comparación Con Comparación Como Yo decía Por ejemplo La escena La escena competitiva De Splatoon Es Muchísimo Más grande Que la de Que la de Smash Por ejemplo Claro Pero por un factor Pero absurdo Sí El otro juego Que le fue Bastante bien Es el Pokémon Scarlet Violet Que vendió Dos millones de unidades Pero obviamente A nivel internacional Le fue bastante bien Y de ahí Mario Kart 8 Ahí Sigue visteando Como un campeón Yo Tuve eso Tenés que tener Un Mario Kart 8 Es que Es que Es el tema Porque Si bien es cierto Por ejemplo Para que tú te hagan Una idea El Breath of the Wild Está en este reporte Es un título De lanzamiento De la Switch Y el Mario Kart 8 Vendió más A lo largo De su historia Que el Tears of the King O sea Que el Breath of the Wild Sí Probablemente Por dos razones Una Porque Obviamente Mario Kart 8 Es un juego Multiplayer A diferencia Del Zelda Y dos Porque también Es un Mario Kart 8 Es un título Que ya existía Antes Claro Que es un Porto del juego De Wii U Entonces Es una franquicia Que tiene mucho Más alcance Por el hecho De ser Mario Mario Kart 8 Vendió más Que Si no me equivoco Que El Breath of the Wild Y el Mario Odyssey Juntos Por lo menos En el periodo En el periodo Desde el lanzamiento De ambos títulos Sí Entonces Es terrible Lo único de Charcha Sí Y es También por un lado Por el hecho De cuando se lanzó Es que El Peor título O sea El último título Dentro de este ranking Es el Metroid Prime Remaster Sí Pero Considera Es único Y justamente Porque se lanzó Relativamente poco Comparado con los otros No Considera que igual El Metroid Siempre ha sido Nicho En el sentido Del nivel de venta Que ha generado A pesar de que La mayoría Conoce A Samus Pero siempre Se ha considerado Como algo más De nicho Y por lo que se ve En los números A Japón Le fue Muy mal Pero las ventas Internacionales Fueron las que Generaron todo el revenue Salvaron el Y Nintendo Bien quisquilloso Con las ventas Nacionales Oye Lo que sí Lo chacha Este reporte Son solamente Considerando Unidades físicas No digitales Ah No, no, no Incluye las versiones digitales ¿Se incluyen? Sí Eso incluye Las ventas digitales Eso El reporte El reporte Considera Las ventas físicas Las ventas digitales Y los bundles Ah Y los bundles Por ejemplo Como por ejemplo Cuando compraste El Animal Crossing De la consola Sí Esa sí la considera ¿Cachai? Por eso Considera Todas las ventas Así que eso Sí Así va que Nintendo sacó Una promo De que Puedes comprar Dos juegos Por 100 dólares En la Dos consales Te llevas otra Oye ya Voy a matar el tema Y voy a hablar De otra cosa A la que Igual Igual le he ido bien Este mes de agosto Es Por lejos Uno de los mejores meses En términos de lanzamiento ¿Cachai? Para la gente A nivel de PC ¿Por qué? Porque ya partió El mes Con el lanzamiento Del Baldur's Gate 3 Que es Por lejos El título Del que se está Hablando en este momento A todo nivel A nivel de los mods A nivel de De las ventas Del impacto Del streaming Y es tanto Que para que ustedes Hagan una idea En las primeras 24 horas Después Del lanzamiento El juego Ya en Steam Tenía más de 500.000 Seguidos Más de 500.000 Jugadores Activos Alcanzando un Peak De más de 800.000 ¿Cachai? ¿Tú sabes Lo que es tener 800.000 Jugadores Activos ¿Cachai? En Steam Es el segundo Juego más Jugado en Steam Por encima Del Dota 2 Y por debajo De Counter Strike En este momento En este momento Baldur's Gate 3 Tiene Y ojo Counter Strike Y Dota 2 Son juegos gratis Y tienen O sea Tienen Obviamente Un legado De años ¿Cachai? De gente que no lleva Jugando de años Pero para que tú te hagas Una idea El pick de hoy De Baldur's Gate Fue 650.000 Personas ¿Cachai? Wow Así que hay más gente Jugando Baldur's Gate De la que hay jugando Grand Theft Auto Wow Así que Un mérito Increíble Y de nuevo Es por el contenido Es por el gameplay Es por los mods Es por un montón De cosas Que de verdad Lo están Yo Yo sinceramente No me sorprendería Que veamos mucho De Baldur's Gate Yo sé que los premios De mejor juego del año Son todos Siempre super chachas Y son comprados Y no significa nada Pero de que va a ser Mucho ruido Y de que es Uno de los lanzamientos Fuertes de este año Uff Lo es 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 el Elden Ring De este año No lo sé No lo sé Es que hay Hay demasiado Juegos Demasiado Juegos Fuertes de este año Está el Final 16 Está el Crescent Está el Baldur's Este mes Dentro de poco Va a salir El Armored Core Y se hubiera Sertó Es un título Es más Nieto De lo que yo quisiera Admitir Pero sí El Cyberfunk También sale este mes Sale el 16 Sale la próxima semana Sí El Starfield Sale El próximo mes Y va a salir De los videojuegos Y en la peor Época para lanzar Un juego Se vienen Se vienen Todos los memes Tengo 30 años Y estoy jugando No y como te digo Los mods Para Baldur's Gate Hay para todo Hasta ahí Así que Yo No voy a mencionar Ninguna Porque todos van Siempre en pos De lo mismo De Cómo Podía interactuar Con la gente Y cómo te definís Con el mundo Etcétera Así que Definitivamente Es un juego De hecho Para la gente Que quiera El archivo Está jugando Baldur's Gate Desde Creo que Desde que salió Así que Si por favor Alguien puede Vaya Vaya a verla Golpea la ventana Un rato Para ver si todavía Sigue pegada Jugando Mínimo Si se ponen a jugar Baldur's Gate Sepan de que Van a invertir un mes Mínimo Mínimo Así a reventar Y después Viene todo El Dejo Así como Ya pero Si puedo hacer esto ¿Cachai? Pero uff Espero Espero De corazón O sea Estoy muy contento De que de verdad A Baldur's Gate Le esté yendo también Sobre todo Considerando De que Había salido En Stadia Oh Y mira ¿Quién Le diría? ¿Cachai? Que lanzar La noticia La noticia De que te podías Meter con un oso Definitivamente Fue el mejor Marketing Que este juego Podría haber recibido Definitivamente Esto es gameplay El cine El cine Ha triunfado El cine Ha triunfado Ahora Hablando de cine Cachate Cachate Como te tiras Esas conexiones Hermanos Pero mira Todos vimos la película De Tetris ¿Ustedes la vieron? No Yo vi el documental Ya yo también Vi el documental La película no la vi Tenemos a Tenemos al invitado De FestiGames Que se viene De hecho Pato va a hablar Un ratito más También ¿Cachai? Y se viene Este El último fin de semana Que es precisamente El protagonista De esta película Pero la noticia En este momento No va tanto Por la película Sino que Porque Dan Ackerman Que es El Es una Es uno De los autores O sea Es un autor Mejor dicho Que escribió Un libro Acerca de todo Lo que fue Este viaje De lograr sacar A Tetris De Rusia Y bueno Para los que no Conozcan un poco La historia Que Tetris En sí Como no tiene historia Pero toda la historia En torno al desarrollo Y la distribución Y todo Es Increíble Es casi como Una novela De ¿Cuánto se llama? No iba a decir Stephen King Pero no es Casi una novela De Tom Chancy A nivel de como Conspiraciones Y capitalismo Y traiciones Y todo Dan Ackerman Estaría demandando En este momento A Apple Y a ¿Cuánto se llama? Y a La Tetris Company ¿Está ahí? Y a otras personas Que también están Involucradas En la producción De esta película ¿Por qué? Porque Según lo que alega Él en esta demanda Básicamente Lo que hicieron Fue que tomaron Su libro Sin su utilización Para escribir Esta película En el fondo Literalmente Se robaron Todo el guión De la película Y lo En base al libro Y Bueno La demanda Que es obvio Que el libro Todo el guión De la película Por el pacing De cómo están Estructurados Los arcos Y los actos Dentro de la película Está todo basado En el libro Que hizo él Y obviamente Él no recibió Absolutamente Ningún tipo De compensación Al respecto Ni tampoco Recibió Ningún tipo De consulta Al respecto ¿Pero cómo? ¿No fue hecha GBT? No 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 Porque el tema Al final Cachai Al final El chiste Es que Bueno Cabe destacar Que en realidad La película Está muy Dramatizada No es un documental Cachai Hay harta Exageración Dentro de todo Eso Es libertad Editorial Es libertad Creativa Cachai Entonces Al final El chiste Es que Efectivamente Él estaría Alegando De que Apple Levantó Toda la película En base A su libro Y ni siquiera Se molestó En pedir Permiso En consultarlo A él Ni pidieron Una autorización De usar su trabajo Todo el desarrollo De Tetris Ha tenido Múltiples Múltiples Historias Múltiples Documentales Relacionados Todos Creo que Todos hemos visto El documental Que hizo Gaming Historian Que creo Que es maravilloso Es un documental Realmente serio Y realmente Casi material De estudio Como Gran parte Del material Que genera Ese youtuber Cachai Pero El tema acá Es que Derechamente Las similitudes Que hay Entre el guión De la película Y el libro Son demasiadas Como para ignorarlo Entonces ¿Qué dice Que dicen Los abogados De Ackerman ¿Cuál es la compensación Que él busca? Prepárate Cachai Él dice Que Las compensaciones Que él debería recibir Deberían Ser un total Del 3% Del Del presupuesto De producción De la película Cachai Cachai Otra Reparación De daños Punitivos Pato Tú sabes Que Tú sabes Más palabras Que yo Punitivo Se refiere A daño Concreto Daño Y perjuicio Cachai Que de no Sean equivalentes Al 3% Del presupuesto De la película Eso ya tenemos 3 y 3 Cachai Cachai Sí Entonces Ahora ¿Cuánto costó A ver Pato Tú que tú Estás ahí No le voy a pedir A la manito De Noff Que lo busque Pero Pato Tú que estás ahí En el Switch ¿Podís buscarme Cuánto fue el presupuesto De esta película? Te digo 80 millones 80 millones ¿Cuánto sería El 3% De 80 millones? Sería Sería El 6 En realidad Más o menos 6% Serían como Si fuera 10% Serían 8 millones Sería como 5 millones De dólares Y le estaría pidiendo Por lo bajo Cachai Tiene sentido Tiene sentido La verdad 2.4 2.4 millones De dólares Y eso por 2 2.4 por 2 Serían Bueno Realmente Son como 5 millones De 4.8 5 millones De dólares Básicamente Te alcanza Para dos cartas Magic Si Literalmente Si es que te la venden Si es que te la venden Igual va a ser interesante Que Si es que Obviamente De nuevo Hank Rogers Que es el invitado Este que viene Que lees Precisamente En quien está Basada la película Él no tiene Nada que ver Con esto Porque obviamente Hasta donde yo entiendo Él no está Él no es parte De la producción De la película Pero si Obviamente La historia Se basa En su aventura Para lograr Que este título Se convierta En un título De lanzamiento Del gameplay ¿Cachai? Claro Así que Eso La verdad Están pencas Estoy tratando De hacer lo más Detenida posible Y no me resulta Música Tírenme cualquier audio Cualquier audio No sé cómo El que tú querés Estoy pegado Con esta idea Me encanta Sí Ya estamos listos ¿Cachai? Ahora sí Ahora sí Gracias Gracias La pausa me salvó Porque ahora sí Voy a hablar de algo Que realmente Quería hablar Ahora sí Esta noticia No es penca ¿Cachai? Pero te deja mirar Oscar el audio Deja mirar Oscar el audio Ahí lo tengo ¿Cachai? ¿Cachai? No, no, no ¡Cachai! No, ahí sí Pero es así Porque hoy les vengo A hablar De lo que probablemente Es la noticia Más sorpresa De todo lo que ha sido Esta última semana Todo el mundo Se olvidó Que esto pasó Pero se liberó Finalmente Se estrenó La serie De Twisted Metal Sí ¿Ustedes acordaban Que había una serie De Twisted Metal En desarrollo? Un aviso Un aviso De Scooby Ray Me recordó Que sí El correo Claro El correo De Warner De Sony Ya Para sorpresa De todo el mundo Es efectivamente Es una buena serie Es una buena adaptación Vaya Así Y tú quedáis como Espérate La pasé bien Viendo esto ¿Este? Es verdaderamente buena O sea Para darte una idea Para darte una idea Obviamente Twisted Metal Es un juego Donde La historia No es precisamente Un elemento central Entonces tenís No Tenís 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 Como cierto Espacio Para trabajar En ese sentido ¿Cachai? Pero La gracia Es que lograron Y Y sin entrar El material De spoiler ¿Cachai? Lograron crear Una buena serie Ambientado En todo lo que es Esta locura De Twisted Metal De todo el concepto De que es Literalmente Autos agarrándose A tiros Y un payaso Con la cabeza En llamas Y lograron hacer Algo que no solamente Fuera entretenido Sino que fuera coherente Lo cual Es una sorpresa Y es de nuevo Otro testamento De que Porque Una buena adaptación Puede hacer Un buen material De lo que sea Incluso Algo como Twisted Metal ¿Cachai? Sin Incluso Sin siquiera Caer Como en Ey Recuerdan este personaje Aquí está ¿Cachai? Si no es que Ni siquiera eso De hecho Yo tengo que confesar Yo que la vi Son 10 episodios Si no me equivoco Ya Está en Emisión en este momento En Peacock Y En el En el En el Netflix azul ¿Cachai? ¿En dónde? ¿En dónde? En el En el En el Netflix azul Ya En el Netflix Que empieza con C Nexilvania Sí Yo cada vez que lo abro Es como dice Siempre hay como 4 o 5 comerciales De ese Nunca entiendo Por qué Ese sitio Es mi tecnología Favorita Eso es lo más Tanto Es tan popular Que tiene sucesores Numéricos Sí Pero nunca suben Números Siempre como Que están los mismos Si ese sitio Si ese Lo hubiera hecho Valve O estaría en 2 Mira ¿Cachai? Ya Aquí Un episodio Ya Quienes participan En este El actor De El que es ahora El actual Capitán América Es Falcon No me acuerdo Los nombres De los actores Participa también Stephanie Beatriz Que para quienes No lo sepan Es Rosa En Brooklyn Nine Nine Y es la voz De Encanto La protagonista De Encanto Y ¿Quién más Participa? Ya Debería estar Más preparado Para esto Pero en el fondo Sí Es muy buena ¿Cachai? Así que Si ustedes Si ustedes Tienen el tiempo Vayan y véanlo Anthony Mackie Como John Doe Stephanie Beatriz Como Quiet Joe Senoa Como Sweet Tooth Will Arnett Como la voz De Sweet Tooth Thomas Hayden Church Como Agent Stone Y el reto El casto Sí De verdad Como serie de acción Lo vale Absolutamente Lo vale Así que Eso Esa ni siquiera Una noticia Es solamente yo Haciendo la promoción Gratis ¿Cachai? Así que si quieren Esponsorearnos ¿Cachai? Con 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 Mandarnos cosas De parte de Sony O lo que sea Ahí está Marito de Noff Ahí feliz Le recibe todo ¿Cachai? Ya Y creo que la última ¿Cachai? Para no alargarme más Es 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 casi un efemérides Pero no lo es Porque de hecho Había un efemérides Pero se me olvidó ponerla Pero Según un reporte Que es el que liberó Corani Hace relativamente poco También un reporte de venta Se Informó de que La franquicia De Metal Gear Solid Finalmente Ha vendido Más de 60 Millones De copias A lo largo De su historia ¿Cuál es? Es No sé si es mucho O es poco Porque estábamos hablando Literalmente De como Es pasible De que Solamente El Pokémon Vendió más Que todo eso Y solamente El último Pokémon Vendió más Que todo eso ¿Cachai? Sí Ahora O sea Me tendría De una franquicia Ya histórica A estas alturas Se supone que viene Ahora el relanzamiento El remaster Del 3 Perdón Delta Y para darse una idea ¿Cachai? El juego que es Considerado como El más chacha De toda la franquicia Que es el Metal Gear Survive Hasta la fecha Ha vendido 700.000 copias ¿Y el pachinko? El pachinko no También se nos devende Tú te vendías El pachinko ¿Cachai? Interesante saber De que A pesar de que No hemos tenido Ni un lanzamiento En la franquicia Sigue siendo Como relevante Anunciar Que la franquicia En su historia Vendió 600.000.000 copias No es como Es como solamente Monotirale No utiliza Como para recordar Que existe ¿Cachai? Konami No ha sido Como el más El más alegre Con la idea De como De como sacar Nuevos titulos O de sacar Títulos en general Para lo que nos concierne Pero Es interesante Todavía Ver que A pesar de todo La franquicia Se mantiene relevante Contra todo pronóstico Sí Mira Considerando que Konami Le encanta Apostar a nuevas tecnologías Como inteligencia artificial NFT Etcétera Y vale Bonito recordar De que Generaba Cosas interesantes Oye Pero ¿Sabes de que Me acordé también? Que se supone Que viene una película De Metal Gear Solid Sí Ay se me había olvidado ¿Viste? Es como recordé Eso Como que Como es el mismo Cualidad de Akira Así como Es que Siempre sale Es como lo del Metal Lo del Lo del Twisted Metal Es como que sale Una noticia Hace como 5 años De que iban a hacer una serie Y hasta que sale Es como que No pasa nada No Y hay una información Sí Lo peor de todo Lo peor de todo Es que la serie Espérate Para volver un poquito De esto Pero lo peor de todo Es que la serie De Twisted Metal Como que La gente Cortó el trailer O el teaser Para la serie Se mandó a la senda Y la gente Le tuvo menos Menos Fe De lo que Esperaban Entonces como que Haya sido Genuinamente buena Fue como Wow Sí El problema Que si Si consideramos La serie Metal Gear Es que Si vas a tomar El Metal Gear De Playstation Ya es por sí Está todo Dicho Es solamente Ponerlo En gente De acá Carne y hueso Haciendo Lo que hace El juego Y es como que Mucha gente Te va a reclamarse Que tomas Una libertad Creativa Para El guion Solo para recordártelo Solo para remover Ese recuerdo De tu mente Oscar Isaac Está Está casteado Como Solid Snake La última noticia Que hubo De la película Y que está pronosticada O sea Está anunciada Para el 2024 Y aquí estamos Supuestamente Ahora El sitio De Konami Pone en perspectiva Otros juegos Aparte de Metal Gear Y claro Se pone un poco más En panorama De cómo está la cosa Por ejemplo El Metal Gear Que justamente coloca Que se han vendido Las series 60 millones El otro Que es Power Puruyakiu Ha vendido 24 millones Pero en juegos Móviles Alcanza 49 millones Los de Baseball 40 millones Y si nos vamos Por ejemplo Al eFootball Ha vendido 700 millones De los cuales 600 millones Han sido Solamente Para móviles Yo estoy Más que seguro Que todos Los juegos De Yu-Gi-Oh Vendieron Más que Todo lo que Vendió Metal Gear Y Yu-Gi-Oh Duel Links Ha tenido 150 millones De descargas Y Yu-Gi-Oh Masters Duel Duel 50 millones Duel Gracias Es que Aparte Que son juegos Con microtransacciones Entonces El sustento De Konami Es como Que Viendo Son números Dice Metal Gear Recién Llega a 60 Aquí va a sacar Otro Exactamente Y lo único Que hace Es revender Los que ya están Por eso Está sacando Los Los Collection Ahora Pero igual EFootball Con más de 700 millones De ventas Y descargas Ahí está Todo el negocio De móvil Son 600 millones De descargas Y Football Está en celular Así es Entonces Con ese mercado Dice ¿Qué va a estar Generando Otro juego? Me dijo eso Yo recuerdo Que en Bing Dijimos Oy Pero va a estar Konami Y el Konami Que estaba Era como EFootball Y es como Verdad Estoy imposible Gentle reminder Así que Eso Espérate Mi story Memorial Oh Ya corta El stream No No podemos No te jugó Así que Eso Bueno Pato Te doy el pie Para que ahora Tú por favor Bueno Y la La efemería Ahora me acordé Que si la había puesto Estaba leyendo Para recordarles algo Papers Please El juego ese Donde tú Jugar y hacer Un oficial de aduanas Y de inmigración Que juego más bueno Que juego más bueno Que se dejó Deberían enseñarle En los colegios Eso Se lanzó Hace más de Diez años Atrás Una década Una década De que Sellaste tu primer timbre Sí Y debido a ello Lanzaron una página Donde hablan un poco más De las cosas que han salido Por ejemplo Merchandising Soundtrack El log Del registro La argumentación Que ha habido Con respecto a juegos Y Una adaptación de juegos Llamada LCD Please Y que Es como Un Game on Watch Del Paper Please Está ahí Tú lo boteas Y te sale La identificación Puedes Colocar En la selección Una adaptación Bastante simple Pero muy entretenida Oye Para que te caiga Una idea Papers Please Tiene 5 millones De copias vendidas Wow Mira O sea Papers Please En 10 años Ha vendido La sexta parte De lo que vendió Metal Gear Solid Que igual está pasando Bueno Parece bien En fin En fin Ato Por favor Dale Ya Eh Bueno Antes de Hablar De las noticias Vamos A algunas notitas Editoriales Primero Y yo creo que La más importante Para nosotros Es que Se está realizando Esta semana Se estará realizando Esta semana La Women Game Jam Chile En el cual Se va a realizar Durante este fin De semana Van a haber Algunas charlas También Entre eso Van a Entre los que Van a estar dando Las charlas Se van a estar Presentando Ulfumedia Por representación De Walter Y Metaru Ahí van a dar Dos charlas Sí Y aparte Obviamente van a haber Actividades Durante el día Viernes Que va a ser La apertura El sábado Y el domingo Donde van a haber Actividades presenciales Y online Ahí Nos pueden revisar A través del canal De Twitch De El Women Game Jam Y también Van a haber Algunas Oportunidades Para poder Participar Dentro del Recinto Igual ahí Hablaron por interno Del lugar Que se va a realizar Nosotros vamos a dar Pista Pero Vamos a dar Lo de formación Durante el fin de semana Y aparte de eso Van a estar presentando Los juegos Que salgan Nimul Giant También estará presente Apoyando El evento Y va a estar Pagua Y va a estar Pagua Y va a estar Pagua Y un recordatorio De que Las inscripciones Terminan Hoy A las 11.59 De la noche Sí Les quedan Dos Tres Horas Les quedan Todavía horas Para inscribirse Si quieren participar Sí Cualquier Información Toda la información Se encuentra En el sitio Ahí tenemos También el enlace Donde te puedes inscribir Y las charlas Que se van a realizarse Que son online O presencial En otras de las noticias Finalmente Se abrieron Las inscripciones Para la competencia Cosplay De Comic Con Chile Y finalmente Empezaron a soltar Más info De las actividades Entre ellos En interno Estábamos conversando De que Soltaron al fin La info Del Artisalei Sí Oficialmente 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 Ya sabíamos Pero Oficialmente Está el segundo Anuncio Que hacen Sobre el tema Igual Toda la información Al respecto De la competencia Se pueden encontrar En el sitio Pero en resumidas cuentas Habrá Un pozo De 1.800.000 Pesos A repartir Entre las siguientes Categorías Premios Godot Cosplay Mejor Cosplay Mejor Performance Creatividad Y Cosplay Destacado Bueno Y aparte Que van a tener Un calvano Y regalos De los auspiciadores Y la tercera noticia Es que Finalmente Este fin de semana Se va a realizar La FestiGames 2023 Se va a llevar A cabo Este 12 13 Y 14 De agosto En espacio Riesgo Si no le suena La fecha Es porque El sábado Domingo Y lunes Sí Porque el lunes Es feriado No El martes Es feriado Ah Es verdad Uff 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 Porque nos dice Porque el project Dice Vamos Vamos ¿A dónde Quería ir? ¿A dónde Quería que te lleven? ¿A dónde? Si me invitas Si vas para acá Y voy Oye Nosotros estamos Acreditados Finalmente Nos soltaron la info Al respecto De que estamos Acreditados Y vamos a estar Cubriendo Las actividades Durante el fin de semana No alcanza Para el día lunes Y obviamente Toda la info Reconestada Sobre los Invitados Y las actividades Que van a estar Presentes Etcétera Lo pueden encontrar En el sitio Excelente Oye Importante Mencionar Si Un dato Dato importante Para este game Para la Para la sección De cosplay Las bases Están en el sitio Y las postulaciones Para participar Se hacen A través De un formulario Que está disponible En la página De comic.com.cl Donde ustedes Tienen que dar Básicamente Dar un portafolio Y se van a inscribir Con un personaje Eso Ustedes Tienen que De por sí Registrar El personaje Con el cual Ustedes Van a participar Si Ustedes no están Postulando Ustedes tienen que Elegir Básicamente El personaje Ustedes No van a postular A una categoría Se dan cuenta Sino que Las categorías Van asociadas A probablemente Los premios Se van a dar En base a la categoría Si Van a ser evaluados Dentro de los criterios De evaluación Exacto Donde el premio Más grande Es el God of Cosplay Que es el que entrega El premio De un millón de pesos Si En otras categorías Son 200 mil pesos Exacto Así que Traten de no gastar Más de 200 lucas En el cosplay Si quieren participar En eso Si van a ir Si Si Ahí la entra Si Y las inscripciones Estarán abiertas Hasta el 31 de agosto De 2023 Exacto Y bueno La postulación Para los artistas Para el artista De Comic Con También está En la página De Comic Con No está disponible Todavía el formulario Pero Ahí mismo Ustedes van a poder Encontrar un link Para poder verlo Ah Si Ahí hubo Una confusión En esos momentos De que decían No si está ahí El formulario Era el de cosplay Era como Originalmente La fecha de inicio Era el 1 de agosto Pero Eh Eh Oye Oye Ahora si Ahora si Dame Bueno Tuvimos anuncios De los eventos Pero También tenemos Anuncios Interesantes Como Eventos Postergados Entre esos Lanzamiento de juegos Porque Devolver Digital Se mandó Un pequeño Direct Muy interesante Llamado Devolver Delayed Eh Donde va a hablar De todos los juegos Que han sido Postergados Dura como Dos minutos Tres minutos Pero en resumidas cuentas Indica de que Juegos como Paper Grinder The Plucky Squire Stick It to the Stickman Angerfoot Y Skate Story Se mueven Para el 2024 Toda Que la da igual Todos esos juegos Americanos Mientras que Juegos como El Talos Principle 2 Gambrella Karma Su The Cosmic Will Of The Sisterhood Y Wizard With A Gun Se mantienen Para el 2023 Bueno Dentro del anuncio Constante el Proxy Square Que fue como El man Tenió Con la típica Tónica que le pone Devolver Digital Dice ¿Quién podría pensar De que un juego Que se mueve Del 2D Al 3D También Tendría que moverse En el 4D El tiempo Moviéndose La fecha Pero si De forma oficial Decide postergar Esos lanzamientos La pauta Sorry Ahí En otras noticias Y anuncios Activision Blizzard Anuncia de forma Oficial Modern Warfare 3 Para noviembre Claro Igual Lo interesante Es que Lo interesante Es que Por lo menos Dentro de Lo que Habían anunciado Es que Inicialmente El Modern Warfare 3 Era un DLC Del Modern Warfare 2 Bueno Fantasy 15 Claro Pero El El Creció tanto El desarrollo Claro Creció tanto El desarrollo Que en vez Del DLC Dicieron lanzarlo Como juego Completo Para sorpresa De nadie Entretenido Y Y se pone Y en que parte Se pone bueno Así Así con los Anuncios Y Bueno Esta semana Tuvimos la Evo De los cuales Salieron Anuncios Bastante interesantes Pero antes de ello Damos felicitaciones A los que Participaron Dentro de Evo Los chilenos Que participaron De los cuales Felicitamos A los hermanitos De Mortal Kombat A Nicolás Y FGC Nicolás Y Scorpion Props Por ganar El segundo Y tercer lugar Respectivamente Toda la gente Odiando A los hermanos Porque tenían Todo El podio ganado El escándalo De la semana Y Lo ganó Ninja Kila Y Obviamente Tenían Todo en contra Por no ser Los favoritos Locales Pero aún así Se demuestra Desde que Mortal Kombat Ya es Terreno dominado Por ello Si Este Te dejó Mi casa Si Así que Muchas felicidades Por ganar La preseda De plata Y de Bronce La plata Que ganaba Y Game Blue River Se llevó El tercer lugar Del Ultimate Marvel Versus Capcom Ese también Así que Muchas felicidades También Al Kane Ahí estaba Mostrando Kane Que Ahora tiene Dos Arcade Stick De De lado Así que Ahora tiene Para jugar Ahora finalmente Tiene para invitar Un amigo Finalmente Pero también Tuvimos Varios Anuncios De juegos Entre ellos El Mortal Kombat 1 Mostraron A Reptile Y a otros Personajes Nuevos Que se Integran A todo El mundo Horne Con Reptile Es impresionante También Hablando Del Baldur's Gate Todo el mundo Está muy contento Con el diseño El aspecto Y todo lo que Tiene que ver Con Reptile Porque la verdad Es que lo dejaron De puta madre Que el diseño Está espectacular Si La parte De Reptile Mostraron Dos personajes Nuevos Una Y una nueva Raza Que se llama Demoníaca En los cuales Hay un demonio Angelical Y otro demonio Llamado Chaos Un demonio Arrepentido Eh Ahí obviamente Tuvimos el gameplay Y etc Que no voy a mostrar Para que no No lo censuren tanto Si de hecho En Youtube Es como Recontra Difícil Pasar estos videos Los del Mortal Kombat En general Si Por parte de Street Fighter Eh Tuvimos dos anuncios Primero Eh Confirmación De Aki Que estaba Dentro de los Paquetes de luchadores Que iban a estar presentes Dentro del Season Pass Mostraron como Este tráiler De De presentación De La Personaje Bastante Llamativo Por lo demás Más o menos Con la pacificación Recordaron mucho Como El estilo Que irradia A Yuri Y El Segundo Anuncio Y fue Uno de los Más sorpresivos Porque se llevó Durante Las finales Del torneo Eh Justamente En la presentación Eh Hicieron Como un mini recital Por parte del Capcom Sound Team Y de los cuales Tocaron el tema De las tortugas Ninja Lanzando después El Trailer De que Se venían Las tortugas Ninjas Como Eh Participación Dentro de Street Fighter Pero Eh Más que nada Como Cosméticos Y obviamente Con el estilo Lucha Y demás Son trajes Sí Y con accesorios Para sorpresa De la mayoría Porque no lo esperaban Que fuese así Eh Si bien A mí me encantó El anuncio Los trajes De cada uno De los personajes Cuesta 15 dólares Oh Obviamente En modelía Ficha Ficha De juego Eh Y por lo mismo Te saldría 60 dólares Tener las tortugas Ninja Entonces Mucha gente Lo que hizo Fue Hacer la versión A cuenta Sacando Traje personalizado Costumesado Pero Lo más barato Posible Tenemos Tortugas Ninja En casa Sí Claro La tortuga Niña En casa Pero aparte De eso A través De Twitter Anunciaron De que Están Trabajando En Outfits De algunos De los Luchadores Que también Se ven Cométicos Bastante Interesantes Entre ellos Los que Mostraron Fueron De Gail De Marisa Que está En la versión Bodas De Yuri Que tiene Como un Mabiluco Y De DJ Y que se ven Bastante Interesantes Y Otro De los Anuncios Que Realizaron Fueron Respecto Al Tekken 8 Ahí Justamente Tenikan Dentro De los Complementarios Que estamos Hablando Es que Revelaron A Azucena Azucena Ahí estoy Mirando El trailer Claro Y la gracia Es que Justamente Un personaje Que viene De Perú La escena Tiene Mucha Resemplaza Al Machu Picchu Si Es otra Es otra Parte De Cusco Creo Estuve Escuchando De 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 Amigos De Acá Y se Llama Azucena Milagro Sortís Castillo Muy buen Muy latino Nombre Así que Todo el mundo Contento Hay Hay mucha Hay mucha gente Que ha tenido Como Sus reparos Con respecto Al hecho De que El personaje Es cafetero Pero la verdad Es que El El café Acá Es una cultura Muy Muy fuerte Sí Sí Nosotros nos chocó Bastante De que No sé Estaba hablando Con la Juani De que Como que Se concentraron Mucho En la caricatura Pero después Cuando nos entrenamos Por twitter Tiene que ver Con que La familia Es cafetera Entonces Ella Entra Al torneo Solamente Como un tema De marketing Para poder Promocionar El café De la familia Sí Es muy Es muy bacán Si me pregunté A mí Lo encuentro Muy bacán Encima Hay hartas cosas Que tienen que ver Con el café Acá Pero Pero por decirte Algo Mucha gente Que piensa Que Colombia Tiene Tiene como Del café Es más fuerte Del café En cuanto a A marketing Y a los sabores Y todo Pero hace Hace unos años Fui a una cata de café Acá en Perú Ya Y el chico El chico que nos hizo La cata de café Nos contaba Que como hay Tanta demanda En el mundo Por café colombiano Y bueno En Colombia Tienen Tienen su Tienen Tienen su Graja Y todo Y tienen Sus plantaciones Pero no les da El cuero Para cumplir La demanda Entonces Aproximadamente Nos decía Le estoy citando La fuente Ese profesor Él decía Que alrededor Del 30-40% Del café Que se vendía Como colombiano Era peruano En serio En serio En serio Heavy Heavy Pero si está Hoy en día El café Está considerado Uno de los mejores Del mundo Mira Mira Y eso Que el otro El brasileño Si vos Todos los Todos los días El trópico Había mucha gente Que decía Que tendría Que haber sido Pero es que Eso pasa Con cualquier país De la Unión América Es como Tiene que hacer Más flight El personaje Tiene que salir De una bola Perdóname Yo leí Que la Azucena Primero Ingeniera comercial Primero Porque estudio Administración de empresa Ingeniera comercial Ya me cae mal Segundo Está ahí Segundo No creo que Solo me cae mal Porque hay Ingeniera comercial Así que tenemos La isla Tenemos la isla La isla Literalmente Quería ganar el torneo Para liberar Sacar a unos cabros chicos Del cename Y esta Aparte es cueca Estuvio en la universidad ¿Cachai? Y solo está peleando ¿Para qué? Porque es una estrategia De marketing Así que Ustedes Decidan en casa ¿Quién les cae mejor? No sea No sea Puede ser la primera Universitaria De su familia No Yo creo que Yo lo único Que sí que tengo Que admitir Es que cuando salió El anuncio Y yo vi Esas alpacas Sí La primera persona Que pensé La primera persona Que pensé Fue en manitos En off Sí Justamente Poder customizar Esas alpacas También Que las alpacas Sean verdes florecentes ¿Cuándo? Igual ahí Por ejemplo En Twitter salió Jarada diciendo Que cuando fue a Perú Lo invitaron a tomar Mucho café Sí Entonces Yo solamente voy a decir Que cuando Jarada va a Perú Lo invitan a tomar Mucho café Cuando Tokido viene a Chile Lo roban el celular Pero bueno Al final del día Al final del día Lo más bacán Es representación Latinoamérica Representación Latinoamericana Que vaya Más allá De simplemente Brasil Sí Sí Ya tenemos Ya tenemos Dos luchadores Latinoamericanos Subamericanos Sí 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 Ahora falta que en Valorant Pongan a una Argentina Y estamos Estamos ready Estamos ready Claro Bueno y el otro personaje Que revelaron Es Raven Que viene del Tekken 5 Si más no me equivoco En efecto Así que Raven no es ingeniero comercial Así que él se me cayó Así que Estos fueron los anuncios Por parte del Tekken También tuvimos Anuncios De Fatal Fury Lo cual Dame el nombre de Garou A City of the Wolves Ya En Guilty Gear Mostraron a Johnny Que es el nuevo personaje Que se viene A contarle El 24 de agosto Como parte del Season 3 Bueno También El Nickelodeon All-Star Brawl Mostraron un trailer De que Agregan a Blackton Y Project L El juego de lucha De League for Legends De Rion Específicamente Mostraron a Yasuo Con un personaje Ahí La novedad Es que tenían una Demo en el Evo Sí Justamente Estuvo Disponible Para jugar Durante el Evo Para la gente que quería Participar Y conocer un poco más Del proyecto La gran gracia Del juego Es que Aparte de los personajes De League of Legends Vas a tener la modalidad De luchas De Entre De En equipos De dos jugadores Así que Van a poder jugar Cuatro jugadores En un juego de lucha Y Eh Una de las sorpresas Es que Salió Eh Los desarrolladores De Iron Galaxy Indicando de que Vuelve Killer Instinct En forma Ah Sí En forma de De Eh Un parche De balance Sí Un update Que lo cual Aparte de balancear Algunos aspectos del juego Va a estar lanzando La versión HD 4K Para las Series XS Obviamente Esto no indica De que Vuelva el juego Y están trabajando En alguno Sino que Derechamente Ah Vamos a sacar Un DLC Para que Para las nuevas generaciones Vale Igual Genial Considerando de que Ahora estamos En la generación De series XS Y También está disponible Para Windows PC Por Steam Nice Bueno y el último Anuncio es que Arc System Works Y MetiBlood Eh Lanzaron Un trailer De un nuevo juego Que están trabajando Para el 2024 Llamado Undernight In birth El 2 El 2 El 2 Porque el Undernight Tan Con que sea No Ese está Del 2012 Este ya Es el 2 Evo Y que Como que desean Darle conclusión A la historia Del juego Eso Esos fueron Los anuncios Del Evo Cosas interesantes Que han pasado Dentro del Evo Es que Hubo un luchador Ciego Completamente ciego Que participó En el torneo De Street Fighter Y ganó Wow Ah si se lo he visto Si se lo he visto Si Obviamente Todo va a cenar Así Lo cuático Es que Él lleva mucho tiempo Jugando Street Fighter 5 Entonces Verlo a participar Fue como Ay que bacán De que el juego Pero es porque Él está acostumbrado A luchar Y obviamente Considerando Desde el Del tema del sonido Principalmente Y Otra de las cosas Que Pasaron Y En realidad Fue No una sorpresa Sino que se Se dio Porque El auspiciador De Evo Es Playstation Es que Algunos Dispositivos Para la gente Que no sabe Algunos Jugadores Tienen que llevar Sus controles Para poder jugar Llevan Llevan Stick Y demás Y esos Son con puertos USB Pero Debido al calor Que hacía En el recinto Y con el calor De las consolas Algunos USB Se derritieron Y se deformaban No me extraña La verdad Muchos Les pasaba Les pasaba Pero no era Tan Tan terrible Porque Le debe pasar Como al Menos del 1% Pero en un evento Tan masivo Como el Evo Donde pasa Conectando y conectando El dispositivo Se podía dar Obvio Obvio No ha habido Mucha respuesta Al respecto Pero Mucha gente Se dio cuenta De que Tenían que llevar Más de un control En caso de que Esto pasara Igual ahí Por parte De la organización Ellos tienen Como una política De que En caso de que Ocurra algún problema Con el control Ellos te pueden Facilitar uno Pero aún así No es el apto Si es que Por ejemplo Estás con un stick Y Arcade stick No son baratos No Esos son las Cosas que pasaron En el Evo ¿Ustedes lo vieron? ¿No vieron alguna De la lucha? No Solamente estaba viendo La noticia Y las reacciones Y bueno Algunos de los Anuncios También los vi Ya Ahí nosotros Vimos por lo menos Las finales Del Marvel Ah ya ¿Y qué tal El Kane? Ah el Kane Bien El campeón Del pueblo Le decían Ahí algunos Porque era Como el único Que no No tenía Luchadores De un tier alto Ya 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 Y el único Que podía quebrar A los luchadores Si por algo Llegó al top 3 Considerando Que nosotros Cuando tuvimos La entrevista Con el Kane Es como que Tuvo Menos de 6 meses Para ponerse Al día Activamente Claro Entonces Puro mérito Ahí Por parte del Kane Que haya llegado Al top Se decía Ya haber Llegado al top 6 Era algo Para el Soñado Y que harto Totalmente Y bueno Siguiendo Con la Pauta Que se me perdió Porque Avancé Con respecto De una de las páginas A veces Que Vuelvo No vuelvo Te ayudo Sorprende No Ya Volvi 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 Fortnite Anuncia Colaboración Con Jujutsu Kaisen Totally not Muy bien Claro Justamente Creo que fue La semana pasada Que estuvimos hablando Del colabrio Que estaba teniendo Fortnite Con Eh ¿Con qué fue? ¿Con qué? Uy No Con Futurama ¿O no? Sí Uno fue con Futurama Sí Y ahora La semana Impresionante Claro Dos semanas Están lanzando Actualizaciones Sí No sí O sea Todas las semanas Pero De hecho Una de las cosas Que se vienen Para Fortnite En términos de De colaboraciones Aparte de esto De Jujutsu Kaisen Que aparte tiene Como su propio evento Es que Viene Una colaboración Con Las campeonas De WWE Ah ¿En serio? Wow Sí La Becky Lynch Y la otra cabra Que no me puedo acordar Ahora en este momento Como se va Y todo el mundo Está enojado Porque no es Asuka ¿Cómo debía ser? Sí ¿Cierto? Sí Ahí Ascamore infinito Yo comentaba Todo el rato Es como Hermano A la gente Que le importa Fortnite Y que juega WWE O sea Y que cata WWE Es Asuka La persona Que ellos querían ver Sí No 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 La Becky Lynch Tendría otra cabra Así que Decisiones de la WWE Tal como Por lo menos Por lo menos Por lo menos La Asuka está en el En el Fallout Kais Sí Por lo menos Hablando de luchas World to Square World to Quest Posterga su lanzamiento Que iba a salir Hoy día Pero Decidió postergarlo Dos semanas Debido a un Bus crítico Que Hacía que Borraba Las partidas Oh Sí Justamente Se lo cuenta Al final De un ciclo De pruebas De que Si Tenían habilitado Crossplay Y Tomabas una partida De uno De estos dispositivos En otro Causaba El problema De que Se borraba Las partidas Debido a que Este bug Obviamente Podría causar frustración Debido a las Horas invertidas En el juego Es que Decidieron Derechamente Encontrar una solución Al problema Y lanzaron un parche Pero para que No surja el problema Decidieron postergar El juego El lanzamiento del juego Para el 24 De agosto 22 Lo cual Igual Habla bastante bien Del estudio Mejor que salga bien Y que salga tarde Si Y Obviamente Va a estar disponible En todas las plataformas A un precio De 30 dólares Que tan interesante Incluyó Netflix Ahí por ahí Si En Netflix Va a estar Si tu lo juegas En celular Y tu Todavía tienes Tu suscripción A Netflix Netflix te otorga La opción De poder descargar Algunos juegos Y poder jugarlo De forma gratuita Entre ellos El Oxifrit 2 Está disponible Para móviles También Y de forma gratuita Con la suscripción Que bien Si Y Esos son Todos los Anuncios Que tenía Pero Fuera de pauta Porque Se me olvidó agregarlo Esta semana Tuvimos El direct De Pokémon Ya Ah Si La verdad Casi Casi Lo perdí Sin falta Bueno Ahí no solo En la mañana Lo estuvimos viendo Con la Fanny Entre ellos Mostraron Más Actualizaciones Que otras cosas Entre ellos Los Las aventuras Que se vienen De Scaled Y Violet El DLC Que está dividido En dos partes El Teal Mask Y Indigo Disk Y Ya tiene fecha Finalmente El Primer Parte del DLC Que es para Septiembre Si no me equivoco Y Aparte de eso Va a contar Con Una campaña Ahí está El 13 de septiembre Está con el trailer Y Aparte de eso Van a ver También Como parte De Estas Como Campañas Que están sacando Va a poder Va a poder Tener la posibilidad De capturar A Mew Y Mewtwo Ah si Y va a estar disponible Hasta el 18 De septiembre Ahí está El Team Ray Aparte de eso Mostraron Trailer del Detectivo de Pikachu Returns Ya está disponible Para el 6 de octubre En Nintendo Switch Los Pokémon Iniciales De la región De Paldeaba Están disponibles En Pokémon Go También Se lo mostraron También con trailer Obviamente Con parte De la aventura Y mostraron Dentro de los zapatos Como elementos Distintivos De cada uno De los juegos Y obviamente Para este lanzamiento Están bonitos los zapatos Están bonitos los zapatos Sí Mostraron De que iban a llegar Los iniciales Para septiembre De 2023 También mostraron Y yo creo Y yo creo que esto Es como lo más Interesante Del anuncio Dos series De animación Uno relacionados Al Pokémon TSG Que se llama Path to the Peak Y con estar Entre paréntesis Está El TSG De Game Boy Va a estar disponible En el emulador De Game Boy Sí Esa es como parte De las cosas Que ya se venían Este va a ser Un corto animado Basado Justamente En el TSG Como aventura Y Expandiendo Un poco más El universo Del TSG Para también Invitar A los niños A Poder jugar Conocer un poco más Del mundo Del TSG Y Otro de los anuncios Que realizaron Buscando el trailer Pero Si voy a ver Todo el Todo el Es que También va a haber Una animación Basada en Pokémon Scarlet Y Violet De las aventuras De la academia Llamado Pal de Unwings Este Va a tener La cualidad De que Va Va a llegar Y Lo van a lanzar A través De YouTube Derechamente Igual que Varias de las Otras animaciones Están hechos Como aparte Si Ahora si me Había leído Los comentarios Que hizo El Sobre Los Denuncios Igual es Brigido Pensar De que Ya hay Un nivel De desgaste Con la Franquicia Incluso Con la Gente Que lleva Más Tiempo Jugando Y siguiendo La franquicia Y aún así La weá Es lejos La weá Que más Vende Nintendo Solamente A nivel De software Solamente A nivel De juego Porque Hay una Discusión Súper Interesante Ahí Porque Nosotros Con la Dai Por ejemplo Que feríamos Haciendo Items O merch De Pokémon Básicamente Nos damos Cuenta Que los Pokémon Nuevos Igual Venden Mucho Y venden Porque Básicamente En el Anime Nuevo Por ejemplo Esprigatito Es como El Pikachu ¿Cachai? El Personaje Es el Inicial Del personaje Principal Entonces Ese tipo De cosas Al público Nuevo Le llaman La atención Y los Quieren Comprar ¿Cachai? Entonces Claro El público Se va Renovando Absolutamente Y los Que Puta Partimos Con Pokémon Cuando éramos Chicos Ya vamos Quedando Un poco Más Relegados ¿No? O sea El contenido Para fans Viejos De Pokémon Ya casi No existe O sea Canto Va Vuelve Todos los Como que Canto Nunca se va Por ejemplo En este Direct En específico Como contenido Para fans Viejos De Pokémon No hubo Mucho Sí Es que También El chiste Al final Sigue siendo El mismo Onda Tienen que Seguir Porque igual Se van a vender Eternamente Peluchas De Pikachu ¿Cachai? La serie No va a morir Nunca Lo cual Es que Es que Podemos discutir Harto Pero Lo que pasa Es que La franquicia De Pokémon Tuvo que Diversificarse Y se ha Diversificado Tanto Que Para todo Hay un producto Pokémon Por eso Que por ejemplo Tenemos el Pokémon Unite Que también Están sacando Cosas nuevas Y que lo mostraron Como parte De los trailers Pokémon Café También El Café Remix Y son Distintos tipos De juegos Que a no Todos les llega No El Pokémon Slip Tampoco El Pokémon Tutito Tampoco Pero hay gente Que sí Puede ser Le dan una opción Por ejemplo Había mucha gente Que no le llamaban Atención Pokémon Go Y ahí está Todavía Obviamente Generó un impacto Tremendo Cuando salió Pero habla De otro producto De Niantic Y Nada Nadie tiene idea Nada Es más Esto se nos había olvidado La semana pasada Pero Niantic Anunció De que va a estar Sacando Otro juego Localizado Pero es referente A Monster Hunter Ah sí 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 Verdad Sí Pasa que Para el fan de Monster Hunter Ese tipo de juego Yo creo que no va a funcionar Entonces Es como que Pero bueno Lo podemos discutir La semana que viene También Y hemos tenido Varias conversaciones Respecto a Metal Y de que al final Lo que vende Niantic No es la experiencia Esa es la franquicia De Pokémon ¿Qué vende Niantic? Entonces ¿Qué vende Niantic? Preguntemosle a Susana Si a Susana Y obviamente Están disponibles En la Nintendo Switch Online Yeah La gente que tiene La suscripción Con la expansión Claro Pero igual En clásico El Pokémon TSG Yo nunca lo fui Así que ahora Lo voy a jugar Yo siempre me voy a acordar Siempre me voy a acordar De que No me acuerdo Quién específicamente Relacionado a Pokémon Fue No sé si Hace Tiene Que en específico Pero sí recuerdo Siempre que hubo Una entrevista Durante esa época Donde La gente explicaba Que la concepción Del juego TSG Era precisamente Ayudar a los cabros Chicos A alejarse De los videojuegos E incentivarlos A que Intercambiaran ¿Cachai? Tuvieran ese contacto Físico humano Directo con la gente Para que no Todo se limitara A los videojuegos Y eso te estoy hablando De la época Del Game Boy ¿Cachai? Claro Y querer existir A la internet En ese entonces Y después Nintendo Saca un juego De Game Boy Del TSG Y es como Váyase todo A la mierda Bueno Y ahora El TSG ¿En qué está? En celulares Exacto ¿Cachai? Muy bien Bueno gente Y bueno Ahí dije Había algún anuncio Con respecto A Café Remix Unite Y Master X Que van a estar Sacando más Autorizaciones Perfecto Ya Y con esto Si puedo dar cierre A mis noticias Muy bien Así que Con esto Nos despedimos De esta edición De la Cuatro y Fuerza Muchas gracias A todos los que Desearon una vueltita A través de Twitch Recuerden que estamos Los días miércoles A contar de las 7 de la tarde Esta semana Tuvimos que partir Un poquito más tarde Por situaciones personales Y Nos pueden ver A través de Pago.cl O Pago.cl Dependiendo de la red social Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En Youtube En threads En Twitch Y en Ex Ex Recuerden también Visitar nuestro sitio www.pago.cl Nos pueden encontrar Todo el contenido Relacionado Que revisamos Llámese videojuegos Cine Televisión Eventos Y mucho más Y recuerden que La Cuatro y Fuerza Si no es que Desean ver El contenido Nos pueden encontrar En nuestro canal De Youtube De Pago.cl Chicos Sus redes Arroba Tenecan En todos lados Arroba Meta En todos lados Oye Le mandamos A Pogirus Que le vaya Pulento Cabro Muchas gracias Igualmente Y Nos vamos Y Nos vamos Justamente A Ver La Rai De Bonus Stage Ban Perrito Perrito A ver si lo puse bien Nos vamos Ahí Así que Lo estamos pidiendo Cuídense Hasta la próxima semana Chau 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 ¡Nanananan!